La participación del presidente Nayib Bukele en las elecciones del 2024 es legítima, tras la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en 2021. Y de eso no hay duda, la Sala de lo Constitucional es la única, la única autoridad que tiene en el marco jurídico del país jurisprudencial la potestad de interpretar y poder decir cómo funciona la Constitución de la República. El mandatario se ha apegado al debido proceso y es el único que tiene demostrado poseer todos los requisitos para ser inscrito como candidato presidencial. Es el único de los candidatos que en realidad y con certeza podemos decir va a ser inscrito. ¿Por qué? Porque el presidente ya cumplió una vez los requisitos y no se ha creado ningún requisito más en la Constitución de la República o en la legislación electoral. Se está a tres meses de las elecciones del 4 de febrero y los salvadoreños mantienen un amplio respaldo al jefe de Estado. Y no tengo ninguna duda que ganará con un porcentaje superior al 80% el próximo evento electoral. Y de forma democrática en las urnas, la población decidirá el rumbo del país tras la transformación histórica liderada por el presidente Nayib Bukele en poco más de cuatro años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!